Aquí en el Centro Terapéutico La Garriga, donde vamos a realizar esta entrevista al doctor en Ciencias Químicas, Vicenç Guillem, también está su esposa Juani, y Nati Vidal, Nati, que es la dueña del Centro Terapéutico La Garriga, y donde tocan el tema de las adicciones y donde vamos a hacer la entrevista. Luego he visto libros que practicas Reiki, y yo sé que el Reiki va muy bien para las enfermedades y todo, a mí me dio mucho equilibrio, yo soy experta en adicciones, pero yo también hago Reiki, empecé haciéndome tratamiento, y sé que tú lo haces. A ti, aparte de que practiques Reiki, ¿qué beneficios has obtenido personalmente? Bueno, en realidad, el principio mío, digamos, del cambio espiritual, tiene que ver mucho con el pasar energías, ¿no? Yo, la verdad es que pasé por una serie de problemas, enfermedades, no encontraba que con la medicina convencional se mejoraran, y en ese estado de cosas conocí a la que ahora es mi mujer, Juani, ella atendía a la gente gratuitamente en casa para ponerle las manos, y ella pasaba energías, aunque en ese momento no le llamábamos de ninguna manera, ¿no? Y yo notaba mucho alivio cuando ella me pasaba energías de los dolores que tenía, y ella es la que primero me habló de que mis problemas tenían un problema emocional, o sea, eran enfermedades de origen emocional, y es la que me empezó a aconsejar cómo resolver esos problemas, y ahí es cuando empezó a cambiar mi estado de salud y mi estado emocional. Y ella es la que me habló primero de pasar energías, ¿no? Ella me dijo que yo tenía buenas energías y que podía poner las manos para ayudar a otras personas también, como ella me había ayudado a mí. Ella lo hacía gratuitamente y yo también empecé a hacerlo de la misma manera, y se sigue haciendo de la misma manera. Entonces, yo al principio tenía mis dudas de hasta qué punto estaba transmitiendo energías, ¿no? De esos miedos del principio, porque todavía la sensibilidad no está muy desarrollada, pero a partir de cierto momento ya empecé a notar las energías en las manos, y también empecé a notarlo en la cabeza. Entonces, cuando pasas energías a otra persona, yo noto que me ayudan a pasar esas energías. Y según qué personas estén, me ayudan a pasar más o menos energías. Eso es algo que yo no puedo controlar, porque yo pongo énfasis en todos, pero no en todos se le pasan energías, o ellos me ayudan a pasar esas energías. Y cuando yo noto esas energías en mí mismo, es como una oleada para el interior que te emociona y te reconforta, ¿no? O sea, que a veces no estás pensando en pasarte energías, pero cuando pasas energías, ellos te ayudan a ti mismo pasándote energías. Entonces, es como una inyección de energía interior que te da fuerzas, ¿no?, en todos los aspectos. Es algo muy grato y que a mí me ha ayudado mucho, tanto cuando me han pasado ya energías, que también lo percibo de la misma manera como cuando yo paso energías. Entonces, es algo que en realidad yo también necesito pasar energías para sentirme bien y se hace muy a gusto. Es como si fueses un simple conductor, ¿no?, canalizas esa energía, ¿no? Yo intento poner mi voluntad para estar predispuesto. Sé que uno puede pasar energías sin que le ayuden, pero no es la misma potencia, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que cuando otros seres utilizan, digamos, tu cuerpo para transmitir esas energías. Se incrementa mucho la transmisión de energías. ¿Cómo definirías tú la energía universal? Una definición así simple para la gente que, por ejemplo, desconozca este mundo y sea la primera vez que escucha algo sobre este tema. ¿Qué es la energía universal? Desde el punto de vista de un científico como tú, ¿no?, investigador, ¿no?, que tocas los dos temas, ¿no?, el tema de ciencia y el tema de espiritualidad. Para mí la energía es la manifestación en el plano energético del amor. Cuanto más amor se transmite, mayor vibración tiene esa energía y cuanto menos amor hay, esa energía tiene menor vibración. Entonces, cuanta más capacidad de amar, cuanta más voluntad de ayudar desinteresadamente, esa energía tendrá mayor calidad. La energía vital es algo que existe en todo el universo, que lo vitaliza todo. Todos tenemos un cuerpo energético y todos nos alimentamos también de esa energía, ¿no? Y esa energía fluctúa en función también de nuestro estado emocional. Cuando estamos felices, esa energía vibra con mayor intensidad, fluye y revitaliza el cuerpo físico y cuando estamos anímicamente bajos de energía, o sea, anímicamente estamos deprimidos, estamos sufriendo algún tipo de conflicto emocional, esa energía también se resiente, su flujo, su nivel vibratorio también disminuye y eso es la consecuencia de que luego aparezcan las enfermedades físicas. Bueno, yo he estado investigando, he estado mirando mucha información en relación al Reiki, ¿no? Y hay una serie de investigaciones desde hace tiempo, pero últimamente por Estados Unidos y por Inglaterra hay una serie de informes que hablan de las grandes bondades, ¿no? De los grandes beneficios que tienen las personas a través de la imposición de manos, ¿no? En este caso, pues se le llama Reiki, ¿no? Aquí en España este reconocimiento no es tal, ¿no? Por parte del mundo de la ciencia, ni existen informes ni hay reconocimiento. Hay poco interés, digamos, por, digamos, de la comunidad científica por estos temas, aunque sí que es cierto que haya ciertos hospitales que permiten que haya transmisión de energías, o sea, van voluntarios, pasadores de Reiki, a pasar la energía a los enfermos, con lo cual eso implica un reconocimiento de que, primero, de que no es nada malo y luego sí que ha habido algunos informes de que ha habido una recuperación del sistema inmunológico después de haber recibido energía, o sea, que hay como pequeños indicios que a nivel científico se está reconociendo, pero desde mi punto de vista la energía es poco relevante para lo que debería ser, ¿no? Es decir, la energía debería utilizarse de una manera más natural, aunque sí que es cierto que ahora ya no es un tema tabú, como podía ser hace 20 años, ¿no? Que parecía todo como cuestión de brujería, ¿no? En eso ha cambiado bastante la mentalidad, pero todavía, digamos, la ciencia es muy materialista y todo lo que no mida con un aparato pues tiene dificultad en admitirlo, ¿no? Entonces, creo que eso en el futuro cambiará, que en otros países ya está cambiando, hay mucho más reconocimiento del valor terapéutico de las energías, pero todavía en España creo que no ha llegado todavía ese reconocimiento. Estamos todavía... Como en pañales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En cambio hablas con cualquier persona de Sudamérica, por ejemplo, y bueno, incluso hay hasta hospitales, ¿no? Que tienen instaurado el Reiki, ¿no? O sea, que es muy normal, es muy normal que se practique el Reiki. De hecho, yo tengo una anécdota de una de las personas que hizo una ponencia hace dos semanas aquí en este centro, que ella descubrió el Reiki en... No sé si fue en Ecuador, ella se dedica, pues, al mundo, creo que de la ópera, ella es escenógrafa, ¿no? María Elena Mexía, creo que es, ¿no? Y lo comentaba, que es una pasada, o sea, que a través de un bailarín, pues, descubrió que el Reiki, simplemente imponiendo las manos, una persona, pues, obtenía un beneficio que era, sobre todo, calma, tranquilidad, paz. Entonces, eso al cantante, al bailarín, pues, le ayuda a poder canalizar esa energía y poder desarrollar su trabajo de una manera, pues, muy sana, ¿no? Muy, muy, muy equilibrada. Yo opino que todo el mundo tiene la capacidad de transmitir energías, que esto depende de la voluntad de uno y de la práctica, ¿no? Es como el deporte, cuanto más prácticas, más potencialidad tienes, ¿no? Entonces, pienso que, aunque ahora le llamemos Reiki o pueda tener diferentes nombres, esto es algo conocido desde la antigüedad, que Jesús, cuando transmitía energías y curaba a la gente, estaba pasando energías. Su gran capacidad, su gran capacidad de amar, es la que hacía, pues, que esas energías tuvieran un efecto muy inmediato, hasta el punto de creer que es sobrenatural. En realidad es algo natural, pero que es ignorado por el ser humano o no suficientemente conocido, ¿no? Cuando todo el mundo conozca que tiene esa potencialidad y la aplique, pues, dejará de ser algo extraordinario para ser algo normal. Pero, aparte de tener la información, creo que es muy importante poder practicar esa información tan sencilla, ¿no? Que tú envías, por ejemplo, en tus libros, es una información de una alta calidad que quien lo lee, pues, la verdad, que se queda aprendado por la gran sabiduría, ¿no? Que destilan estos libros, pero creo que no solamente con tus libros, sino con cualquier libro que uno pueda, que le pueda interesar y que pueda leer y que pueda coger esa información, después lo que falta es la práctica. Es decir, a la gente le falta el impulso de decir, bueno, ahora, esto que estoy leyendo, que lo encuentro muy interesante y de una gran sabiduría, ahora lo voy a practicar, porque me ha parecido muy bien esa información, me ha llegado al corazón, me ha llegado al alma, pero lo voy a practicar, pero falta eso, falta dar ese paso. Bueno, yo pienso que cada persona... ¿Qué hay que hacer para convencer a una persona para que dé ese paso? Porque es muy importante, o sea, que no se da. Bueno, yo no sé si es una cuestión de convencer, sino de transmitir un ejemplo y que a la otra persona, digamos que algo interiormente se le remueva y que lo quiera poner en práctica, ¿no? Yo opino que sí que es cierto que, aunque el libro no habla del reiki, habla más del tema de la evolución espiritual, creo que sí que es cierto que nos cuesta mucho poner en práctica cosas que aprendemos del interior, porque nos cuesta mucho renunciar a nuestro egoísmo, ¿no? Porque para querer cambiar o querer poner en práctica hace falta querer admitir cómo somos esa parte egoísta que todos tenemos y querer modificarla. Entonces es el paso principal, y es cierto que esto nos cuesta bastante, pero que cada persona es un mundo y habrá personas que se apliquen un 10%, otras un 20%, otras un 50%, y que tenemos nuestro libro albedrío para decidir lo que queremos hacer en la vida. Bueno, tú dos libros lo explicas muy bien, ¿no? O sea, la esencia que despenden estos dos libros es esa, es ese amor incondicional, esa conexión con nuestro interior, con nuestro centro, y a partir de ahí poder desarrollar y poder conectar con ese amor que tú explicas, esos seres de luz que están con nosotros y que nos dan esa información tan sabia que nos puede servir para caminar aquí, para fijarnos que estamos viviendo una reencarnación, que es una vida, pero que tenemos que aprender, aprender a reconocer esa información que es para nosotros, que es una sabiduría divina y que nos va a servir para caminar en esta vida tan de sufrimiento que estamos viviendo ahora, porque aquí, pues bueno, aquí no venimos a quedarnos sentaditos en casa, en el sofá, a ver la tela, aquí venimos a aprender, a caminar, a disfrutar de la vida, pero de las cosas que realmente quiero hacer, quiero contribuir en algo en esta sociedad, no quiero estar permanentemente parado, ¿no? Sería un poco, sé que he mezclado diferentes cosas que no tienen nada que ver con el libro, pero sí que estos dos libros creo que desprenden todo eso. Lánzate a ese amor incondicional, cree en ti, cree en ti, conecta con esa luz divina y empieza a caminar. Por resumirlo así, muy brevemente, los libros intentan dar el mensaje de que solo se puede llegar a ser feliz desarrollando la capacidad de amar, y que todos venimos a lo mismo, a desarrollar la capacidad de amar, y que no hay un tope en ese proceso porque somos inmortales, es decir, somos espíritus de vida infinita, y lo que hacemos cada vez que venimos a este mundo es recorrer un trozo de ese camino, que las pruebas de la vida tienen el objetivo de ayudarnos a desarrollar la capacidad de amar, y que nada se pierde de lo que hagamos, porque la muerte no existe, que todos venimos a lo mismo, es decir, somos hermanos, aunque luchemos tanto entre nosotros, algún día llegaremos a reconocernos como hermanos, que lo que impide que lo reconozcamos es el egoísmo, por eso es tan importante, para poder desarrollar la capacidad de amar, desarrollar los sentimientos como eliminar el egoísmo, por lo tanto, los libros hacen mucho énfasis en esa parte también, el reconocimiento del egoísmo en sus múltiples manifestaciones, y el cómo uno puede identificarlas y poco a poco ir cambiándolas. Porque como muy bien dices, bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo, y yo añadiría que como cada uno de nosotros venimos a realizar diferentes misiones, diferentes trabajos en esta vida terrenal, al final todo es una comunión, es la unión de todos, porque todos somos hermanos y todos podemos aprender de cada uno de nosotros. Tú, con tus charlas, que son magníficas, estás expandiendo este conocimiento que la inmensa mayoría desconocemos, porque tú estás metido en el mundo de la ciencia, estás metido en el mundo de la investigación, tú investigas en el mundo del cáncer, y hay mucha gente que por desconocimiento pues esa información no nos llega. Entonces es muy sano, es muy positivo, que hayan personas como tú, que nos den esa otra visión, desde el punto de vista espiritual, y cómo nos transmite esa información en relación con el cáncer y con todo esto que tú estás investigando. Me parece una labor magnífica y que me gustaría que pudieses explicar un poquito qué tenemos que hacer para evitar el cáncer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Vida sana? Yo creo que es algo más que vida sana. Una vida sana en el interior. Para mí la enfermedad, no solo el cáncer, sino muchas otras enfermedades, está causada por el sufrimiento. Y para poder sanar, por tanto, esas enfermedades, es necesario saber por qué sufrimos. Dependiendo del sufrimiento, puede venir una enfermedad u otra. En la charla intentamos un poco desgranar qué conflictos emocionales tienen que ver con qué enfermedades. Con la intención de que cada uno reconozca su conflicto emocional para poder solucionarlo, sabiendo que esto puede ser el inicio de la curación del cuerpo físico. Pero no quedándonos solo con eso, porque a veces solo vemos o solo queremos cambiar para curarnos físicamente, pero si lo hacemos solo por eso, seguramente no cambiaremos. El problema emocional seguirá ahí. Y nosotros intentamos darle una vertiente espiritual, sobre todo que intentemos cambiar para ser felices. Y que la única manera de ser felices es desarrollar los sentimientos. Y entonces unimos esa parte espiritual con la parte física de las relaciones entre los conflictos emocionales y la enfermedad. Creo que si todo el mundo pusiera énfasis en desarrollar su capacidad de amar y también en eliminar el egoísmo, sufriríamos menos y haríamos sufrir menos a los demás. Y esto como consecuencia traería más felicidad y más salud, porque lo segundo, la salud, es consecuencia de lo primero, la felicidad. Y por el amor no existe la mentira, no existe el ego, el amor lo disuelve todo, cualquier conflicto, cualquier bloqueo. Sí, pero ahí también tenemos problemas para saber distinguir lo que es el amor verdadero de lo que son formas de egoísmo disfrazadas de amor. Porque una persona dice, no, no, yo quiero mucho, yo amo mucho. Por ejemplo, cuando hablamos del amor a los hijos. Dimos, no, no, yo quiero a mis hijos más que a mi vida. Pero mira cómo me lo pagan. Eso lo hemos comentado mucho en las charlas, que el amor ha de ser incondicional para que lo podemos llamar amor. Si esperamos un pago a cambio, ya no es incondicional. Entonces, ahí hay una parte de egoísmo. ¿Qué esperamos de los hijos? Que hagan lo que nosotros queremos. Con lo cual, tampoco respetamos la libertad del ser amado. Es decir, en esa forma de querer ya hay egoísmo. Y a ese egoísmo nosotros le llamamos apego, que es el amor posesivo. Por eso es... Por supuesto, porque a veces creemos que lo que son formas de egoísmo, creemos que son amor. Y cuando estamos confundidos y encerrados en esa concepción, sufrimos y hacemos sufrir a los demás. Por ejemplo, una madre puede sufrir porque sus hijos, que ya se han hecho mayores, pues cada uno se ha independizado y ya no están con ella. Y pensar que es que sus hijos les hacen sufrir. Sus hijos le hacen sufrir a ella. Cuando en realidad sufre porque no admite la libertad de los hijos. Entonces ya no se sufre por amor, se sufre por apego, por ese amor posesivo. En el tema de la pareja, podríamos estar hablando horas. De hecho, el libro de la ley del amor analiza pormenorizadamente las relaciones de pareja y como muchas veces no es amor lo que hay ahí, sino que hay apego, hay necesidad de ser queridos, hay atracción física, hay conveniencia emocional. Hay muchas cosas que normalmente no analizamos. Y creemos que en la relación de pareja siempre sufrimos por amor. Cuando en realidad sufrimos muchas veces por ausencia de amor, por represión de los sentimientos a veces o por obligarnos a sentir lo que no sentimos. Entonces es algo bastante... Vamos, da para un par de libros por lo menos. Sí, sí, sí. Bueno, que a lo mejor continuarás escribiendo más libros. ¿O se queda ahí con las leyes del amor? Seguramente habrá más libros, pero... Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, ¿no? Sí, de momento hay dos y cuando haya más información, pues habrá más libros. Entonces, ¿cómo sé que yo tengo que sanar mi alma? ¿Cómo puedo yo reconocer que mi alma está herida y que necesito sanarlo? A través de una dolencia física, ¿no? Eso lo has explicado muy bien. Si una persona está enferma o no físicamente, uno puede mirarse interiormente y ver si es feliz o no. Si no es feliz, puede preguntar, ¿por qué no soy feliz? Y empezar a profundizar en los motivos por los cuales uno no es feliz. Generalmente ahí ya actuamos con egoísmo, porque no reconocemos la verdad. Siempre buscamos culpables. No soy feliz porque este me hace esto, porque el otro me hace el otro. Y ahí no estamos... Vamos a los demás, ¿no? Exacto. Sin mirarnos a nosotros mismos. Exacto. Sin mirarnos al espejo. Es cierto que hay veces que uno sufre por la actitud egoísta de los demás, pero a veces uno también sufre por su propio egoísmo. Y esto nos cuesta bastante reconocerlo. Entonces, hay que ser tan justo para ver lo que nos hacen los demás como para ver lo nuestro propio. Y eso es lo que más énfasis hay que hacer. A los demás no los podemos cambiar. Podemos intentar evitar que nos perjudiquen con sus actitudes egoístas, pero sobre todo nosotros podemos cambiar nuestras actitudes egoístas para ser un poco más felices. Y también favorecer que los demás lo sean. Porque a veces sufrimos por nuestro egoísmo, pero también hacemos sufrir mucho por nuestro egoísmo. Y esto es lo que nos cuesta acertar. Pero si cambiamos, por ejemplo, nuestras actitudes, si hemos tenido una serie de actitudes negativas, y nosotros las transformamos en positivas, y eso nuestro entorno más cercano lo ve y lo visualiza, a lo mejor provocamos indirectamente también un cambio de actitud en esas otras personas que conviven con nosotros. Eso es un aspecto también importante. Sí, siempre teniendo en cuenta que nosotros podemos cambiar y esperar y desear que ese cambio pueda ayudar a otras personas, pero no podemos exigirlo. Eso es lo importante, esa es la distinción, porque a veces uno dice, no, no, cuando oye, por ejemplo, la charla, dice, yo aquí reconozco a mi padre, a mi madre, a mi pareja, a mi hijo y a mi hija, pero nadie se reconoce en lo suyo. Yo soy perfecto. Entonces, claro, si uno dice, no, no, yo cambiaré, yo no puedo ser feliz si fulanito, menganito o tal no cambian. Y eso es el error que cometemos. Uno puede intentar ser feliz cambiando lo suyo propio. Y si algo de los demás le perjudica, tener la valentía de cortar el que los demás te perjudiquen con sus actos egoístas, que eso también es otra faceta. Es tan importante el luchar para eliminar el egoísmo propio como tener la valentía de poner frenos a las actitudes egoístas de los demás. Eso es lo que yo llamo amarse a uno mismo. Amarse a uno mismo es intentar vivir de acuerdo con lo que sentimos. Y si hay personas que intentan evitar esto, tener la valentía de ponerles un freno. Está bien, hay que intentar respetar la libertad de otros, pero también hay que luchar para evitar que los demás invadan nuestra propia libertad. Y en ese juego muchas veces pasa la vida, el llegar a ser felices. Ni puedes invadir el terreno del otro, pero también tienes que poner énfasis en que nadie invada lo tuyo. Es decir, respetar el libre albedrío del otro. Exactamente. Al igual que yo quiero que tú respetes el mío. De hecho, una de las leyes espirituales es la ley del libre albedrío. Y venimos aquí para desarrollar el libre albedrío. Por lo tanto, a nivel espiritual es algo muy importante. El respetar la libertad de los demás, pero también el luchar para vivir de acuerdo con lo que tú sientes. O sea, ser libre a la hora de sentir. En el segundo libro, en la ley del amor, en la parte final, en la contraportada del libro, decimos que espero que te des cuenta de que tienes un derecho que no debes permitir que nadie te quite, que es el derecho a la libertad de sentimiento. Se habla de la libertad de pensamiento, la libertad política, económica, diferentes libertades. Pero me gustaría que en algún sitio, en algunos derechos humanos, en carta de derechos humanos, dijera todo el mundo tiene derecho a la libertad de sentimiento. Quiere decir que nadie te puede obligar, nadie te puede obligar, por ejemplo, a tener una relación de pareja que tú no has elegido. Ni tú estás obligado a continuar una relación de pareja si no quieres. Y esto es algo que todavía nos cuesta de entender. Creemos que por haberse establecido el vínculo de pareja, de matrimonio, por ejemplo, eso te obliga a estar con esa persona toda la vida. Es para toda la vida, ¿no? En la sociedad nos han dicho que es para toda la vida. Pero eso es el tema de la... Hemos hablado de los sentimientos y las emociones. Sí, pero imagino que ahí a veces entra en juego el miedo a la soledad, la manipulación, el chantaje que te puede hacer la otra persona, hacerte sentir culpable. Sobre todo, puede ser con los hijos, pero puede ser con las parejas. Sí, hay muchas facetas. Y el miedo a romper, a quedarte sola, supongo que influye. Sí, hay muchas facetas. De hecho, en la ley del amor se intenta un poco desmenuzar, ¿no? Porque una persona no actúa de acuerdo con lo que siente. Puede ser por miedo, miedo a diferentes cosas. A veces también es por apego, ¿no? Que uno no quiere soltar a la otra persona, ¿no? Aunque no la quiere, pero tampoco quiere dejarla, ¿no? Entonces, hay muchos motivos y muchos de ellos no los queremos admitir. Por eso el libro trata muchas situaciones en las que se pueden ver envueltas muchas personas en la relación de pareja para que cada uno, si ve algo, se identifica en algo, lo tome para poder aplicarlo a su propia vida, ¿no? Y salir de esa situación de sufrimiento en la que puede estar viviendo. La relación de pareja es una de las causas de sufrimiento más grande para la mayoría de personas. Pudiendo ser una gran fuente de felicidad, desgraciadamente, lo es de grandes sufrimientos. Y esto es porque muchas veces la elección de la pareja no se hace por sentimiento, sino por otros motivos diferentes a la hora. ¿Por atracción materiales, por atreos? Por atracción física, por conveniencia emocional, conveniencia material, a veces por necesidad de ser queridos. A veces por necesidad de querer. Y muchas veces eso hace que uno se confunda, ¿no? En lo que siente, lo que no siente. A veces queremos al otro como un hermano, pero no como pareja. No queremos que sufra, pero tampoco somos felices en la relación de pareja. Y nos cuesta cambiar los roles, ¿no? Si tú realmente a alguien lo quieres como hermano, esto no te obliga a que sea tu pareja. Pero crees que como ya has dado ese paso, no puedes volver atrás. O sea, la relación de pareja no tiene por qué terminar porque el otro te maltrata o porque es adicto a las drogas o cosas de ese estilo. O sea, tú no tienes por qué tener ninguna agresión de tu pareja. Simplemente con que no haya un sentimiento correspondido de pareja, ese ya es motivo para no continuar. Pero nos cuesta ver eso. Nos cuesta creernos que tenemos libertad de sentimiento. Que si queremos estar con alguien como pareja o no, esto es una decisión que nos corresponde exclusivamente a nosotros tomarla. Y que no debemos permitir que otras personas tomen esa decisión por nosotros. Pues eso se hace mucho énfasis en la ley del amor. Fíjate que sería muy interesante que esto se pudiese meter en la educación, en la educación general básica, en la ESO, incluso hasta podría haber una carrera que se llama las leyes universales, las leyes espirituales. Más que nada para para engrandecer a la humanidad con el amor incondicional, con todos estos mensajes que son tan sabios, pero que para desarrollarlos, es lo que dices tú, habría falta muchos libros, una biblioteca entera, para poder desarrollarlos ampliamente. Las pruebas de la vida, en cierta manera, te ayudan a dar ese paso a cada persona en lo que a ella le corresponde. Porque todos venimos a lo mismo, aunque no exista ninguna carrera para aprender a amar. Perdona que te... Pero es que esto me... El problema que veo yo es que como aquí tienes que aprender de tu propia experiencia, porque tú... Te han tocado unos padres, porque te han tocado esos padres y esos padres no han recibido esa educación, que no ha sido culpa suya, sino por el sistema. Pues tú también subes esas consecuencias. Luego vas al colegio, tampoco te enseñan lo que realmente es ir. Te enseñan a memorizar, te enseñan a... Bueno, a... Te enseñan una serie de herramientas que después te das cuenta que a medida que vas evolucionando... Es cierto que la educación de este mundo hace mucho énfasis en desarrollar la inteligencia y la mente y poco énfasis en desarrollar los sentimientos. Y ojalá eso cambie, ¿no? En el futuro. Es lo deseable y eso intentamos también un poco, ¿no? A través de las charlas y los libros poco suplir esa carencia que todos tenemos, ¿no? De conocimiento de... de la espiritualidad y del desarrollo de los sentimientos. Yo tuve la, pues la... la gran suerte, ¿no? De haber conocido a Juani, que es la que a mí me... me ha abierto, ¿no? La puerta al mundo espiritual y a los sentimientos. Y por eso, como me he sentido una persona privilegiada en eso, también quería... queríamos dar a conocer todas esas vivencias a otras personas porque creo que a todo el mundo le puedo ayudar y nos gustaría que ella dijera algo, ¿no? Sí, sí, ahora le... Sí, durante la charla que tú estabas haciendo se lo estábamos comentando, ¿no? Que fue a través de ella como tú te iniciestes en este mundo, ¿no? Pues, Juani, pues decirlo que... Que fue a través tuyo, ¿no? Como él... Bueno, yo pienso que a través de mí no es... porque él ya ha venido siendo especial, para mí lo es. Bueno, pero fue una motivación para que él encauzase, ¿no? Bueno, yo ya te lo he dicho antes, ¿no? Sí, 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 sí. También a mí me ayudan a ayudar, igual que a la misma gente. Y solo me dispongo a decir lo que me dicen, ¿no? Pero también me guío por el corazón, por supuesto. Y bueno, para mí siempre ha sido lo que es y pienso que aquí todos venimos a lo mismo, a ser felices y que hay que luchar contra los miedos. Y no puedo decir más, solamente que me siento muy feliz y que ojalá la gente luche para ser feliz. Yo os veo a los dos y si transmitís ese amor, ¿eh? Vamos, si os ve, vamos. Yo he sabido lo que era no tener amor y ahora sé lo que es el amor. Quizá me quedan muchas cosas, no quiero parecer soberbiosa, pero la verdad es que vale la pena luchar aunque nunca consigas utopia. Porque en este mundo es muy difícil llegar al límite. Sí, porque te dicen que tienes que ser el mejor en todo y tienes que marcar objetivos en todo. Y si no eres un fracasado, ¿qué va? No eres un fracasado, lo has aprendido. Tienes que dar lo que puedas dar y el mundo espiritual, lo he dicho antes también, no tiene un límite. Es interminable. Y pienso que deberíamos de no ponernos metas y siempre pensar que la felicidad está ahí y que nunca es bastante, ¿no? Y bueno, y procuramos eso, que la gente luche para que sea feliz. Y nosotros intentamos pues cada día ser más felices también, ¿no? Yo, yo, bueno, yo a veces he escuchado comentarios porque a mí me gusta analizar cualquier comentario, me gusta porque después de ahí puedes hacer una meditación, una reflexión y después sacas una conclusión, ¿no? Y después lo reflexas con otra persona y sacas otra conclusión, ¿no? Y después con otra y otra conclusión y de ahí vas haciendo, bueno, el amor ¿se puede ser feliz permanentemente? ¿Por qué no? Es que yo he escuchado que no, que solo se puede ser feliz a ratos o momentos muy puntuales. Pero yo soy de los que pienso que se puede ser feliz siempre. Si tú eres feliz, eso no quiere decir que no tengas pruebas y que gracias a esa felicidad las pruebas sean más llevaderas. Esa es mi opinión. Se puede ser feliz cuando lo sientes, pero ya te digo, eso no quita de que tengas pruebas y que sufras con los que quieres incluso con los que no quieres porque hay gente que no conoces y no puedes decir que quieres. Pero cuando te enteras que han habido tragedias sufres igual, ¿no? Sí, lo que está pasando en Siria. Yo cuando veo estos reportajes a mí se me revuelven las tripas. Yo digo, ¿y no somos hermanos? Los estamentos oficiales, los poderes fácticos no pueden hacer nada porque solamente con una orden esto se pararía. O sea, y no solo Siria, lo que está pasando en África. Lo que está pasando... Le diría muy bien a eso, ¿no? No se trata de los demás sino de nosotros mismos y él responderá muy bien. Bueno, es cierto que en este mundo es complicado ser feliz porque aunque una persona pueda vivir, por ejemplo, una relación de pareja donde haya un sentimiento mutuo muy intenso, el mundo está muy materializado, hay mucho egoísmo y es muy difícil que de todo eso que pasa en el mundo no te afecte nada. de hecho, cuando amas a los demás también te preocupas por su bienestar y cuando personas que quieres incluso pues que no quieres no tienes relación pero te afecta que el ser humano sufra pues todo eso lógicamente te impide ser completamente feliz, ¿no? Pero digamos que en lo que es el... a la parte que a cada persona le toca tenemos que saber que hay cosas que están a tu alcance que dependen de ti mismo y hay cosas que están fuera de tu alcance, ¿no? que dependen de más personas, ¿no? Aquí lo que intentamos en el de la ley del amor es que cada uno por lo menos las que están a su alcance las intente trabajar, ¿no? para llegar a ser feliz en lo que es, por ejemplo, las relaciones personales, las relaciones familiares, con amistades, sociales, sin perder de vista... Como las tengo que trabajar, ¿no? Exacto. Sin perder de vista, por supuesto, que todos somos hermanos y que lo deseable será que en el futuro nadie sufra consecuencia del daño que le haga a otro ser humano. Como tú dices, las guerras de Siria, en cualquier sitio del ser humano echas un vistazo, o sea, en cualquier sitio del mundo echas un vistazo y siempre hay multitud de situaciones donde muchos seres humanos sufren individual o colectivamente. Pero es bueno que reflexionemos sobre ello y que sepamos que todo ese sufrimiento tiene el mismo origen. La ausencia de amor, llamémosla egoísmo. El sufrimiento del mundo está causado por la suma del egoísmo de los que formamos parte del mundo. En todos los estamentos, desde arriba hasta abajo, los políticos, las personas que dominan la economía, la sociedad, estas personas por tener mayor poder también tienen mayor responsabilidad. Pueden hacer muchas cosas que pueden favorecer, pero también pueden hacer muchas cosas que pueden perjudicar a mucha gente y de todo eso tendrán que responder en el mundo espiritual porque en el mundo espiritual te deja libertad de actuación, pero también todo lo que tú haces en este mundo, si actúas negativamente lo tendrás que reparar. Para poder evolucionar es necesario. Los que solo viven para este mundo pueden decir ¿qué más da? Si me tengo que morir, yo hago lo que me da la gana aunque perjudique a los demás. Pero si vieran la realidad tal y conforme es, cuando pasen al mundo espiritual, en vez de pensar así, dirían ¿qué estoy haciendo yo en esta vida? ¿qué por culpa de mi egoísmo ni vivo ni dejo vivir? ¿cuánta gente está sufriendo a consecuencia de mis decisiones? Todo eso lo reflexionaría y cuando volviera a encarnar en vez de actuar para hacer daño, actuaría para reparar ese daño. Como digo, no todo está en nuestra mano. Cada persona tiene su parcela. Buscar su felicidad y ayudar a la felicidad de los que conoce o que tiene cerca. Tú puedes incidir en tu círculo más cercano y a su vez así sucesivamente, ¿no? Habrá personas que tengan más posibilidad de influir en otras personas. Influir positiva negativamente hasta donde uno pueda. Cada uno hasta donde sienta hacer. Pero sobre todo empezando por uno mismo. Si uno quiere dar ejemplo o dar consejos a los demás que no se aplica a sí mismos, estamos haciendo lo que hace la Iglesia. Que predica el amor al prójimo pero ellos no lo aplican, me refiero a los grandes jerarcas, ¿no? Sí, sí, no pagan el IBI también. Por ejemplo. Entonces, quiero decir que con... Es decir, uno tiene que ser un reflejo, un ejemplo de lo que predica. Si uno dice blanco y hace negro, poco buen ejemplo está dando, ¿no? Entonces, por eso digo que para mí lo importante sobre todo es lo que uno puede hacer consigo mismo. Y cuando uno se trabaja a lo suyo propio y tiene deseos de ayudar a los demás, bienvenido será. Pero que uno no piense que tiene que empezar por los demás, tiene que empezar por uno mismo. Por eso el cambio de conciencia va a ser muy lento, ¿no? Como tú muy bien dices tú en tus libros. ¿Lo puedes explicar? Es lento porque tiene que cambiar mucha gente, es la decisión de mucha gente de cambiar. La evolución es individual, es decir, que uno solo puede cambiarse a sí mismo y uno puede por su voluntad evolucionar rápidamente, pero es muy difícil que muchas personas den ese paso a la vez. Más bien es un proceso un poco de como el castillo, o sea, el dominó, ¿no? Uno cambia, el cambio de este impulsa al otro y así sucesivamente y poco a poco ese cambio se va expandiendo, ¿no? Y que no es una cosa de esta época, es una cosa que es de desde la historia de la humanidad, ¿no? Todos hemos venido a poco a poco ir evolucionando. Pero yo considero que esta época es una época favorable porque hay ya mucha gente que quiere despertar y quiere cambiar y que el mundo cambie también en relación a ese cambio interior. Entonces, eso puede hacer que la humanidad en su conjunto cambie, cambie de valores, la forma de gobernar, la forma de cómo están configuradas las sociedades. si muchas personas empiezan a actuar con amor también en esas sociedades, en esas formas de gobierno, en esas leyes, esto quedará reflejado y entonces el mundo cambiará en su conjunto, pero ciertamente que esto no va a pasar de la noche a la mañana. Esto puede pasar años, siglos... Ni en el 2014 ni en el 2016. No hay fecha a tope porque no depende de la fecha, depende del cambio de cada uno y como cada uno tiene su libre albedrío, es prácticamente imposible predecir cuando habrá bastante gente que actúen con la misma voluntad y que tengan posibilidad de cambiar a nivel global las cosas. Yo creo que tú eso ya lo percibes a través de tus charlas. Creo que eso se percibe, ¿no? Se percibe que hay mucha gente deseosa de cambiar, de que la vida no sea solo lo material, pagar la hipoteca, ser sexys para ligar más, tener éxito, tener falta... el último modelo, el último coche, que se puede pasear, que se puede observar un árbol, quedarte, ver la luna, ver el sol... Hay gente que está cansada de una vida totalmente material y también está cansada de la religión porque más bien la ha visto como un yugo, como un corse que te impide ser libre, ¿no? entonces, les falta encontrar ese camino que les llene. Ya saben por dónde no quieren ir, ahora les falta saber por dónde ir. Entonces, nos estamos encontrando que hay mucha gente que quiere cambiar interiormente, bueno, acude bastante gente a las charlas, el libro se está extendiendo mucho, comparado, por ejemplo, si esto mismo hubiera sido hace 40 años, pues igual estaríamos, no sé, en el cuartelillo o acusados de... También te ayuda a internet, ¿no? Internet, esta herramienta tan potente, ¿no? Que hace que en un momento te puedan escuchar muchas personas. Claro, sin tener que pasar por ninguna institución, que sea algo... Radio comerciales, televisiones comerciales, que evidentemente esto, pues evidentemente no se toca, o sea, más bien censura total, porque no interesa. ¿Cómo vamos a despertar a la gente? ¿Para qué? Para que nos quiten el chollo que tenemos aquí sin facilidad, pues no. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, internet es una pasada. Sí, porque da libertad de comunicación, ¿no? Sin que tenga que pasar por alguien que lo controle, ¿no? Y entonces eso da muchas posibilidades a la gente de interactuar, de compartir abiertamente, de que la gente se vaya dando cuenta que no están solos, que no son bichos raros, sino que hay mucha gente que quiere salir del armario espiritual y que hay gente que les va a entender. Entonces esto va haciendo que poco a poco pues haya más gente interesada por lo espiritual y que quiera evolucionar. Aunque también es cierto que eso también genera, ese interés también despierta el deseos egoístas, ¿no? Pues de aprovechar el filón para sacar tajada material, muchos deseos de afán de protagonismo y se puede... Es que esto que tú estás hablando en relación a la espiritual también se da. Por supuesto. También... Manipulación de la espiritualidad, ridiculización de la espiritualidad, entonces, todo eso es inherente a que el ser humano todavía pues se deja llevar mucho por el egoísmo e incluso lo que va aprendiendo espiritualmente también lo llega a transformar para que favorezca a su egoísmo. O sea, en vez de transformarse a ellos con lo que aprenden, transforman lo que aprenden para que les sirva al egoísmo. Y en eso también se puede caer, ¿no? Fácilmente. Sí, muy fácilmente. No sé cómo vamos de tiempo. 45 minutos. Fíjate, íbamos a hablar 35-40 minutos, llevamos 45 minutos. Es que, claro, es que hablar con Mises Guillén, con su mujer y con Nati, da para un fin de semana, una semana, un mes y estar aquí un año tranquilamente, que nos trajesen aquí la comida, la cena. No, la verdad que a mí yo soy un apasionado de la espiritualidad, me encanta porque son valores muy sencillos, son valores muy humanos que llegan a la gente y que si los practicas realmente estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad que te convientes en una persona feliz y que se puede ser feliz permanentemente, sí, yo lo afirmo. Después de leer tus dos libros, aún lo afirmo más todavía, pero yo invito a la gente a que practique, a que practique, por favor, que practicar significa con buenos pensamientos, con frases muy sencillas, hacernos las nuestras y hacer una pequeña meditación, libre albedrío, porque a mí los rituales no van conmigo, que libre albedrío, todos tenemos esa sabiduría dentro, saquémosla, despertemos y a partir de ahí evolucionaremos y tus libros ayudan mucho. Para la gente que está viendo esto a través de internet... Estoy muy agradecido, de verdad, para mí es un placer el poder haber hecho esta charla, que Nati me haya abierto las puertas de su centro, que tanto tu mujer, Juan, y como tú hayáis aceptado el venir aquí a hacer esta charla, concederme esta entrevista en este programa tan humilde que tengo yo en internet, para mí, soy la persona más feliz del mundo. Muchas gracias. Para los que estén escuchando y tengan curiosidad por acceder a los libros... Exacto, y ahora puedes hablar de... Bueno, estamos hablando de tus libros, pero ahora dale toda la publicidad que quieras, enlaces, incluso si quieres móvil, lo que quieras. Bueno, es bastante sencillo acceder a ellos, los que tienen internet, se manejan con el Google, ponen el título del libro, que es Las leyes espirituales, y la primera entrada de la búsqueda es el blog, es lasleyesespirituales.blogspot.com, ahí podrán descargar los dos libros, el de las leyes espirituales y el de la ley del amor, de forma totalmente gratuita, el archivo PDF, podrán ver diferentes vídeos relacionados con los libros, con la charla del origen emocional de la enfermedad, podrán ver, también podrán descargar los audiolibros, que para el que no tenga ganas de leer mucho, se pone más fácil todavía, y las personas que quieran tener el libro en formato papel también podrán ver dónde pueden conseguirlo, el precio del libro en papel vale dos euros, tanto el uno como el otro, es decir, no hay ánimo de lucro, es para pagar los gastos de la imprenta y los distributores también lo distribuyen con esa filosofía de sin ánimo de lucro, en la página web pueden ver dónde conseguirlo. ¿Es difícil de encontrar editores que colaboren en estos temas? Porque es complicado, ¿eh? En realidad es autoedición, o sea... Ah, vale, 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 entonces ya está, ya nada, vale, vale, pues ya está. Es también la manera de... Vale, vale, sí, vale, vale, sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien, tales espirituales como tú las practicas, pues fíjate qué bien te va la vida, te va genial, eres una persona feliz, tu mujer es feliz, todos somos felices, es que imantáis esa felicidad, o sea, la irradiáis, y la verdad que da gusto, da gusto estar con personas así. Bueno, eso me quita de que tenemos nuestros delitos, y que tenéis problemas, pues como todos, evidentemente. Y que cada día es un día de lucha, ¿no? Claro, pues sí, que la vida no es fácil. Cuando uno sabe que la lucha es para ser feliz y que vale la pena, pues yo me toque todo el mundo lucha, ¿no? Entonces ya la última pregunta sería, no sé, cuál sería el mensaje final de la esencia de tus dos libros, las leyes espirituales y las leyes del amor. Para esas personas que aún tienen dudas, ¿qué mensaje les darías, les lanzarías? Me gustaría que pues todo el mundo que lea los libros sepa que todos venimos a lo mismo, a intentar ser felices, que eso solo se puede conseguir desarrollando la capacidad de amar, que es un camino que no es nada fácil, pero que es muy grato cuando uno empieza a luchar por los sentimientos y a desarrollarlos, que no tenemos que tener miedo en desarrollar los sentimientos, que tenemos también ayuda del mundo espiritual para hacer ese camino, que no estamos solos y que sobre todo que cada uno intente guiarse en la vida por lo que siente y percibe, que no deje que otras personas decidan por él, que tenemos libertad de sentimiento, libertad de pensamiento, libertad de evolución. y básicamente ese es el mensaje, que todas las personas que sufren, que intenten buscar el motivo por el cual sufren y cuando ya lo hayan encontrado, que intenten cambiar su vida para que esas situaciones de sufrimiento desaparezcan. Y creo que la clave es el buscar vivir de acuerdo con lo que sentimos. Gracias por ver el video.